Hola y bienvenido a otra actualización de mediados de mes donde te traemos las últimas noticias sobre el desarrollo de Cardano. Hoy se me unen Nigel, Kevin y John, pero antes de meternos en ello asegurarte de darle like, suscribirte y darle a esa campanita para obtener las últimas alertas acerca de lo que está ocurriendo. En febrero hubo una inversión principal, John quizás quieras contarnos qué hubo dentro y por qué importa. Fue fundacional para nuestra bifurcación dura de junio donde tenemos algunas cosas emocionantes viniendo, toque eso antes, cosas como mejoras para Bluetooth y Pipeline. Solo para recapitular lo que tuvimos en la liberación 1.34, esta liberación de cimientos, tuvimos optimización de nodo, de RAM, de computación, tuvimos un nuevo formato CDL, tuvimos una herramienta CLI para ser capaces de obtener costos fijos de scripts que realmente ha ayudado a los desarrolladores y una nueva herramienta de agenda para que puedas encontrar exactamente cuándo viene tu slot. Estoy muy feliz de decir que recibimos bastante retroalimentación de la comunidad de la herramienta de agenda del líder de slot ha sido recibida con masiva retroalimentación positiva y la calculadora de costos incorporada parece ser más exacta que algunas de las herramientas de terceros ahí fuera. Así que creo que hicimos un buen trabajo ahí. Estoy emocionado por lo que viene en junio. Kevin, desde esa actualización de nodo hemos empujado otra, quizás nos puedas contar al respecto. Empujamos la versión del nodo 1.34.1. Estamos tan orgullosos de la función de trackeo mempool que liberamos y la permitimos por default para todos nuestros usuarios, pero resultó que algunas personas no querían rastreo de mempool, así que liberamos una nueva versión del nodo que tiene eso desactivado por default. Da la opción de seleccionar utilizar o no esta gran nueva función. También incluye algunas métricas adicionales de nodo que querían los nodos y faltaban en la elevación 1.34. Es una mejora sólida. Tiene todas las funciones, todos los beneficios de la versión del nodo 1.34.0, solo con estos dos pequeños cambios. Recomendamos que los operadores staple actualicen a esta versión ahora. Miguel, acabamos de salir de la elevación de febrero, pero ya ha comenzado el trabajo para junio, ¿cierto? ¿Podés contarnos más al respecto? Creo que ya se ha hecho un montón de trabajo para la bifurcación dura de junio. Ahora estamos llegando al punto donde estamos bastante completos y estamos a millas de distancia. Así que, ¿qué ocurre a continuación? Bueno, tenemos un montón de testeos para ser realizados de integración, de garantía de calidad, de componentes. Luego, la próxima etapa para nosotros es moverse a una red de prueba pública, donde podemos obtener a nuestros miembros de la comunidad para que nos ayuden a testear esa liberación. Y es genial porque obtenemos una buena selección de desarrolladores DApps, DApps que están ahí fuera, que nos pueden ayudar a testear, asegurarnos que hemos entregado los beneficios que estamos esperando para la bifurcación dura de junio. A continuación, a medida que nos acercamos a mayo, nos involucraremos con nuestros exchanges. Hay un montón de trabajo que van con ellos para asegurarnos que están listos, así como todos nuestros componentes corriente abajo. Antes de junio, John, también estaremos buscando más cambios de parámetros para mejorar el rendimiento de la red. Una en el horizonte, creo. Quizás recapitular rápidamente algunas de las cosas que ya hicimos este año en términos de cambios de parámetros. Hemos llevado el tamaño del bloque de 64 a 84 KB. Esto es un incremento del 25%. De lado Plutus, para contratos inteligentes, hemos dado un 40% más de recursos de memoria. Solían ser 10 millones de unidades, ahora son 14 millones de unidades. Y no olvidemos que a nivel de transacción, donde tenemos límites alrededor de cuántos recursos pueden utilizar Plutus y los contratos inteligentes de memoria y CPU, también tenemos límites a nivel bloque. Es importante que escalemos los niveles por bloque para que los niveles de transacciones que hayamos proveído obtengan el mayor impacto para el libro ahí. Queremos asegurarnos que también expandimos los niveles de límite al bloque. Ya lo hemos llevado de 50 millones de unidades de memoria para el bloque a 56. Sospecho que en esta próxima época vamos a apostear en una actualización para llevar esos 62 millones. Queríamos hacer esto antes, pero liberamos el nodo y queríamos dar tiempo para asegurarnos que todo corría de manera óptima antes de hacer más cambios. De nuevo, somos cautelosos con estos cambios, pero en última instancia estamos llegando al promedio de cambio de cada tres semanas. Para una red tan sofisticada como Carrano, que tiene un tiempo de subida global acercándole al 100%, ya sabes, tenemos que ser cuidadosos desplegando estos cambios. Pero creo que lo estamos realizando con una cadencia relativamente agresiva. Solo para recordar a la gente, no solo verás estos cambios de parámetros de tamaño de bloque, unidades de memoria de bloque y de transacción, pero verás otros cambios viniendo. Potencialmente veremos no solo incrementar aún más el tamaño de bloque, pero mirar quizás cuán grande se permite que sea una transacción, cuántas unidades de CPU están disponibles para Bluetooth, otros parámetros económicos que hemos discutido con los CPUs. Hay todo un conjunto de cosas que estaremos ajustando. Vamos a llevar a la plataforma un lugar donde sentimos que está operando a nivel óptimo. Finalmente, un recordatorio de por qué estamos haciendo esto. Lo estamos haciendo para escalar la plataforma para que tenga el ancho de banda para soportar la demanda que posee. Queremos que la plataforma Cardano escale a tiempo con la demanda que tiene. Estos cambios que hemos introducido hasta este punto en el año, y de hecho los cambios que haremos el resto del año, incluso el próximo año, nos permitirán crecer la escalabilidad agresivamente. También cuando agreguemos Pipelining, endosante de entrada encima de ello, nos da incluso más espacio para hacer más cambios. Me siento bastante confiado que escalará con la demanda. De hecho, esa demanda está creciendo. Asegurate de mirar nuestras recientes infografías alrededor de los proyectos construyendo en Cardano. Tenemos más de 500 proyectos construyendo ahora. Todo desde mercados NFTs, DEXs, oráculos, soluciones de líquides. Asegurate de chequear lo último y mirar esencia del Cardano, nuestro repo que intenta mapear todo el ecosistema. Kevin, 1.3.5 es el próximo nodo en la serie. 1.35 sigue con las muchas nuevas funciones que hemos introducido en 1.34, progresando un montón de mejoras bajo el capot, que serán esenciales para la bifurcación dura-vásil. Pero también es esencial para permitir la actualización de parámetros que John ha mencionado antes. Estamos manteniendo un ojo en el rendimiento del nodo para que tengamos mucho espacio para despegar cosas como incrementos de tamaño de bloque, etc. También esperamos ser capaces de introducir algunas nuevas funciones que ayudarán a los SPOs. Así que mantén un ojo abierto para eso. Pero como dije antes, todavía no se puede ir a 1.35, pero actualizá ahora a 1.34.1. Es una gran liberación, es una versión sólida, un montón de buenas funciones, un montón de cosas que serán geniales para los SPOs. Así que realiza eso ahora. Junto con estos cambios inmediatos yendo al evento de combinación de defurcación dura-vásil también, hay otro proyecto de largo plazo, la iniciativa de almacenamiento UTXO. Estuve con Jack, el gerente de producto para eso, para escuchar más. Jack, como gerente de proyecto en el equipo central Cardano, mucho de tu enfoque es alrededor del nodo, consenso y por supuesto el libro contable. Quizás podamos comenzar dando a la audiencia un resumen de lo que es el proyecto UTXO HD. La iniciativa UTXO HD es un complejo proyecto que se está focalizando en tomar grandes partes del estado del libro contable, estando capturada memoria a una solución sin disco. El nodo Cardano mantiene su estado de transacciones en libro contable en memoria volátil, mientras Cardano continúa escalando, creciendo en usuarios, transacciones, el mantenimiento y sustentabilidad del estado del libro contable es muy importante. Para hacer esto se requiere desarrollar e integrar nueva infraestructura dentro de las capas del libro contable y consenso. Esto permitirá a grandes partes del estado del libro contable ser capturadas en disco. Para aquellos que no están seguros que es exactamente el UTXO, Jack, ¿nos podés explicar eso? Cardano utiliza salidas de transacciones no gastadas, pensá en un modelo en dinero similar al efectivo, similar a Bitcoin, en lugar de un modelo basado en un account como Ethereum. Con contratos inteligentes hemos desarrollado lo que se conoce como el UTXO extendido, que permite la funcionalidad de scripts, Bluetooth y complicada lógica arbitraria, pensando en datos y redentores. Mientras crece la actividad de red, también lo hace el crecimiento de los UTXO. Es importante para nosotros focalizarnos en los requisitos de recursos de nodo. Necesitan mantenerse razonables para que los nodos corriendo en sistemas de usuarios finales y máquinas con dadulos puedan mantener una experiencia de usuario suave mientras la red continúa escalando. Eso es interesante. ¿Cuál ha sido el progreso hasta ahora? Hasta ahora hemos agregado nuevas estructuras de datos eficientes. Estas nuevas estructuras de datos dieron lugar en la versión 1.33. Cambian cómo compactamos, compartimos, serializamos y des-serializamos los datos y cómo almacenamos los UTXOs. Estos cambios reducirán el uso de memoria, hacer las estructuras de datos más eficientes para almacenamiento y transporte en la red. La implementación de la nueva estructura de datos nos ha dado ahorros de un 40% de memoria ejecutando un nodo. También incluimos banderas RTS en la versión 4.8.0. Estas banderas RTS son para usuarios de baja especificación, gente que tiene menos de 16 GB de RAM en su máquina. Así que los usuarios que descargan la última versión de dadulos notarán una página emergente preguntando si les gustaría habilitar estas banderas RTS para una experiencia de usuario más suave y eficiente. Un ejemplo de estas mejoras son mejoras de reproducción de cadena, proceso de sincronización, completa sincronización y deteniendo el nodo cardano. ¿Qué realiza la primera liberación? La implementación inicial es nuestro producto mínimo viable. El componente en disco que incluiremos tiene un backend de memoria a través de una función bandera. Esto permite al usuario tener memoria suficiente para mantener todo el conjunto UTXO en memoria para un mejor rendimiento. Esto es crítico para operadores staples porque están en la huella crítica de propagación de bloques. Es importante porque los necesitamos para acuñar, validar y enviar bloques a sus pares tan rápido como sea posible. Por su parte, esos pares pueden extender la cadena sobre los bloques previamente a comunidades que reciben. En términos de utilizar un SPO, una ventaja de rendimiento siempre es recibida corriendo en el mecanismo de almacenamiento más rápido posible, en este caso el RAM. ¿Y qué podemos esperar de la liberación completa? El equipo de ingeniería actualmente está focalizado en el mínimo producto viable, pero una liberación iteración con mejor rendimiento también es esperada muy pronto. Esta versión mejorada del UTXO HD transicionará de utilizar LMDB a moverse a una estructura de árbol de fusión log completamente a medida. Los árboles LSM son unas estructuras de datos de mejor rendimiento para ser utilizadas por aplicaciones como Nodo Cardano, donde tenemos una blockchain que demanda una gran cantidad de escrituras. Así que los árboles LSM son estructuras de datos que también son ampliamente utilizadas para ejecutar almacenamiento de valores clave optimizados. Es realmente importante. Podés tomar Bitcoin como ejemplo. Bitcoin utiliza los árboles LSM como mecanismo principal de almacenamiento de UTXO. ¿Cuáles son algunos beneficios de esa estructura de datos de árbol? Escritura solo en forma de apéndice, un mecanismo económico de captura de pantalla, de despliegue, eficientes operaciones de actuación monoidal. Nuestro equipo anticipa la liberación inicial de UTXO HD dentro del segundo trimestre de este año y la liberación completa en la última mitad de 2022. También quiero dar una gran felicitación a nuestro equipo de ingeniería, los equipos de consenso, libro contable, puntos de referencia, garantía de calidad. Todos han estado realizando un tremendo trabajo teniendo esto realizado. Estamos súper emocionados de sacar esto al público. Así que una gran felicitación por el increíble trabajo que han estado realizando. Muchas gracias Jack por esa actualización. Casi terminamos con este mes. Recordá unirte el último jueves de este mes en Cardano 360. Ahora vamos a reproducir una actualización de algunos de los proyectos construyendo en Cardano. Ha pasado un tiempo desde la última vez que dimos una actualización a la comunidad sobre quiénes son y de qué se trata todo. Mi nombre es Calvin, soy unos cofundadores de Ada Handel, también mi socio y cofundador Mr. Guz. Solo un rápido resumen de lo que es Ada Handel. Es una solución única de nombre e identidad para Cardano. Cada Handel es emitido como NFT. Toma Max y liquidez. Nuestra misión es simplificar y democratizar DeFi para todos. La plataforma desbloquea tanto avanzadas estrategias de trading, algorítmicas y oportunidades de optimización de rendimiento de manera muy simple y sin problemas. Soy Long, uno de los cofundadores y jefe de ingeniería en MinSwap. MinSwap es un exchange descentralizado enfocado en comunidad en Cardano. Puedes ir ahí para comprar y vender tus tokens favoritos. Mi nombre es Josipa, soy una cofundadora de Rebuto. Somos una compañía de gestión de suscriptores. Significa que queremos ayudar a nuestros usuarios a gestionar estacionalidad para todos sus productos de suscripción, principalmente servicios como Netflix, Spotify, HBO y similares. Lo que hacemos es crear tarjetas de débito virtuales para suscripción que tienen, que ellos tienen. Les permitimos suscribirse, controlar y pagar con cripto. Desde la última vez que hablamos, ¿cómo van las cosas? ¿Cuáles son algunos hitos que han logrado en el camino? Desde la última vez estábamos construyendo en Cardano, fuimos capaces de lanzar nuestra venta beta, que fue un éxito masivo para nuestra plataforma. Desde entonces realizamos optimizaciones, mejoras para nuestro lanzamiento de red principal. También fuimos capaces de asegurar financiamiento a través de Catalyst durante el Fondo 7, que fue un gran éxito para nosotros. Nos mostró que tenemos soporte de la comunidad. También mostró crecimiento hacia la adopción de nuestro nuevo estándar de nombres. Por último, fuimos capaces de ver el estándar handle siendo adoptado y utilizado por unas pocas interfaces de dApps que recientemente han sido lanzadas. Tenemos unas pocas más que todavía no hemos anunciado y tenemos toneladas de asociaciones con dApps que todavía no han lanzado, pero es emocionante ver más y más dApps utilizando el nuevo estándar. La principal actuación es que nuestro ICPO resultó ser un gran éxito. Todos nuestros cuatro pools ya están saturados debido al alto interés expresado por nuestra comunidad. En este momento estamos discutiendo cómo abordarlo. Todo lo que puedo confirmar es que diferentes opciones están sobre la mesa, así que manténganse sintonizados. En segundo lugar, liberamos nuestro documento blanco Genius Dex. Esto es lo que nuestra comunidad ha estado esperando por mucho tiempo. Estamos preparando una serie de vídeos educacionales y explicativos y artículos como para traducir terminología técnica a un lenguaje simple. Último, pero no menos importante, hemos lanzado nuestro programa único de acelerador Genius X. Genius X provee a startups en sus primeros días, basadas en Cardano, básicamente todo. Necesitan obtener atracción, escala, no solo conectándolas con inversores, pero también apoyando la creación de estrategias económicas, de recaudación de fondos, ofreciendo soporte legal, etc. Y por supuesto, estas startups serán también integradas dentro del ecosistema Genius Yield. Liberamos nuestra red de pruebas, comenzamos nuestra auditoría y completamos la auditoría. Lanzamos un evento de arranque de liquidez a principios de este mes. Liberamos nuestra red principal esta semana. Hemos tenido unos cuantos hitos. El más grande es alcanzar 350.000 usuarios para nuestra aplicación móvil. El segundo es crear 50.000 billeteras móviles nativas que hemos creado. Nuestra especialidad es mantener todo móvil y amigable con el usuario. Y la tercera es que nuestro centro de staking está en vivo. Así que tenés la oportunidad de realizar staking, que ofrece rendimientos bastante interesantes y competitivos. Así que invitamos a todos los que estén interesados en comprobar eso. ¿Qué está ocurriendo en este momento y hacia dónde se dirige su proyecto a continuación? En este momento nuestra red principal está corriendo. Eso significa que podés ir a thehandle.com a comunicar un handle en el momento que quieras, obviamente asumiendo que está disponible. Eso es donde están las cosas en este momento en términos de nuestra plataforma. Cosas en las que estamos trabajando en términos de alta prioridad. Una es, como dijo Gus, es que obtuvimos financiación del Fondo 7. Así que eso fue específicamente para soporte de autenticación de billetera, haciendo ese software de código abierto para que la comunidad lo utilice. Eso definitivamente será una alta prioridad en nuestra lista. Lo siguiente será acuñado de contratos inteligentes. Así que convirtiendo nuestra estructura descentralizada para emitir y gestionar handles a través de contratos inteligentes. También estamos realizando en soporte cross cadena con protocolos como Ergo y eventualmente convertirse en una DAO. En este momento una prioridad para Genius Shield es por supuesto el lanzamiento de Genius Techs en el segundo trimestre de 2022. Hace poco firmamos un acuerdo con un líder de seguridad de contratos inteligentes, Tweak, para ejecutar una actualización de contratos inteligentes de terceros. También estamos en el proceso de intensos testeos internos, acercándonos al lanzamiento de una red de pruebas pública. Otra prioridad para nosotros es la Academia Genius, una plataforma educacional y de mentoría que enseña conceptos DeFi. Ayuda a tomar decisiones mejores informadas y básicamente logra libertad financiera. Publicando artículos, algunos videos, podcasts para principiantes, usuarios intermedios y también expertos cripto. Liberamos nuevas granjas el 14 de marzo. Vamos a liberar nuestro SDK en abril para que nuestros desarrolladores puedan construir herramientas y otras cosas para interactuar con estas cosas. A largo plazo construiremos Minswap.io, gobernanza de la comunidad. Liberaremos la versión 2 Minswap con contratos inteligentes, optimizados y descentralizados. Es una fase de investigación y desarrollo muy activa para nosotros. Nos estamos preparando para un gran empuje en el próximo trimestre. Tendremos unas cuantas actualizaciones. La más grande es obtener nuestra parte de Fintech en vivo, así que tendremos una licencia activa de una nación basada en euro, que será capaz de ser utilizada en la zona euro. Así que estaremos emitiendo tarjetas de débito virtuales. También tenemos algunas interesantes sorpresas relacionadas con DeFi para nuestra comunidad, que todavía no se nos permite anunciar, pero todas estarán en vivo en junio de este año. Los veremos la próxima vez.